Esta es la vigésima quinta edición del ciclopaseo que parte cada año desde Quito hasta Tulcán, recorriendo los hermosos paisajes de la serranía ecuatoriana. A través de la bicicleta uno puede apreciar realmente todo lo hermoso que es el Ecuador. Súper enriquecedora para los ciclistas, los paisajes son increíbles. Nuevas y viejas figuras del ciclismo carchense participan cada año de este ciclopaseo que dura dos días, compartiendo una experiencia inolvidable. Fue súper bien, es una experiencia hermosa, dura pero linda. No hay un precio para esto, sino la satisfacción de andar juntos con ellos. Amantes del ciclismo de todas las edades se unen a este periplo de los caballitos de acero, recorriendo tres provincias con la brisa en sus rostros y un ambiente de verdadera integración. Este ciclopaseo reúne cuatro elementos hermosos, el deporte, la aventura, el turismo y la confraternidad. En esta ocasión participaron novidentes con asistencia especial, integrando a más aficionados al denominado el mejor ciclopaseo del Ecuador.